8888, ponte, ponte la, ponte la, vamos a estar aquí, no en la cola, la Cuba, Cuba, Cuba era un lugar donde existía la vida en sociedad y en la vida de sociedad los padres, precisamente para que los hijos tuvieran un buen padrino, le tiraban fotos hasta con artistas que no conocían muchos cubanos, y eran del mismo pueblo de Valles, eran del mismo pueblo de la sociedad de Valles, la vida en sociedad, ponte el mentiroso de papel acero, los días balar en la política son mucho más bien que los castros, mucho más bien que los castros, y tú lo sabes bien, no estaban metidos en política, y si no estaban, no estaban metidos al nivel de república, come mierda, no estaban metidos al nivel de república, normal, 8888, en la sociedad, en las fotos de sociedad, se destilaba a que se quedaran con los niños chiquitos, con las figuras políticas del momento, así que la gente que quería precisamente por pretensión y por sociedad, pero te lo estoy diciendo 8, y tú sigas comiendo pinda, no estoy diciendo la palabra, pone. Él sabe que está diciendo mentiras, Felipe, él sabe que está diciendo mentiras, 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 8, no se te vaya bien, no se te vaya bien, tú quieres que esté bien con López Obrador, ¿Tú sabes cuántos niños tienen foto con López Obrador? Es que es normal en todas las sociedades hoy en día. Es normal en todas las sociedades, pero el único anormal, el único anormal que se basa en eso, el único imbécil, el único anormal que se va arriba de eso, va a decir que los castos son políticos más viejos, que los días a hablar eres tú. Ocho, no se te oye bien. Ahora, 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 el Operlevi, el Ocho anda como quiera, como quiera. Él es lo mismo, mira, el mismo, voy a hablar yo, voy a hablar yo. Acuérdate que hoy es viernes, hoy es viernes, ya es bajo, lo más bajo. No, no es bajo costo. Se ha puesto bajo costo ya. Él se ha puesto bajo, mira. Ahí le da lo mismo, el padre de México. Él le da lo mismo, Chancó. Él le da lo mismo, López Levy. Todo el mundo. Menos mal que Felipe está en México, si no te hubiese dando en Cuba, Pablo. Te hubiese en Cuba dando palo allá. es que acuérdese que el 8 vive en Colombia pero lo más que esto permite que no hubiera dado palo a todos los cingados que hay allá claro, si tú eres un comunista, si tú eres un comunista, menos mal que tú lo sabes yo te hubiera preso a cerrar de Miami, te hubiera dado palo a una careta de cingados ustedes no aguantan una verdad, ustedes le quieren traer rapido palo a la gente ¿cuál es la verdad? la verdad según el 8 llega al mismo tiempo que los casos en la política la libertad de Cuba ya no, no, no mira, mira, señores, señores señores pero una cosa que tienen que tener claro una cosa que tienen que tener claro pero mira, Cuba, una cosa que tú tienes que tener claro que el comunismo le ha pagado 10 pesos ahí y ya mira, no, pero mira, esa palabra de libertad es una ahí te están manipulando Cuba porque realmente eso de libertad eso no si tú puedes hablar de democratizar Cuba pero Cuba es libre Cuba es libre y soberana o sea, los que toman, incluso no se libera de una dictadura precisamente lo que se hace es democratizar el país tú te liberas de un monopolio de un monopolio exterior no de tu propia gente no de tu propia gente eso es una falacia si tú me dijeras mira, yo quiero democratizar Cuba yo te digo, ah, sí, eso es algo que se puede pensar pero liberar de quién porque al final al final, ¿qué tú vas a hacer con Canel y con todos los que se reconocen con el gobierno cubano? lo vas a matar porque ellos no tienen para dónde ir ellos no tienen para dónde ir ellos no tienen para dónde ir ¿a dónde lo vas a matar? tú ve a la puta de Otávola Felipe, un momentico para ahí no le den más información que si ellos se ponen a pensar lo vas a dejar inválido por usar tantos neuronas las neuronas de caminar la van a tener que poder pensar las neuronas de caminar de eso se van a joder todos porque no pueden eso que tú acabas de decir a mí me tomó como tres días para entenderlo yo soy una persona que aprende rápido a esta gente como ellos quieren aprender rápido los vas a dejar inválidos para carajo pero es que tú los escuchas tú los escuchas ellos diciendo no que se vayan tú ve a lo que se vayan que se vayan para dónde carajo se van a ir bueno entonces ellos van a venir para Miami y esta gente se van a ir para Cuba no sé pero por qué no dicen que se vayan nosotros vamos y ellos vengan para acá y es un acuerdo con ellos ¿me acuerdan de él? sí es un acuerdo con ellos Felipe, acabas de darle el clavo no estoy seguro que si Otávola hace ese negocio le va a dar resultado tú crees que Otávola quiere tú crees que Otávola quiere Otávola no quiere fíjate Otávola te vamos a dar la finca de Ramiro Valdés te vamos a dar la finca de Ramiro las fincas de Fidel las fincas de esas cosas ustedes para Cuba y esta gente para Cuba Ramiro coge la tuya en Miami o sea Ramiro coge la tuya en Miami y tú en Hostet y tú te vas para para la de Ramiro y así vamos a hacer un va a perder pero de todas formas de todas formas la libertad de Cuba vale el bendito ya que se vayan o sea no pero él él es pero hablando de lo serio cuando ellos dicen no libertad para Cuba que se vayan que ellos quieren hacer crear unos campos de concentración meter a todo el que se declare no yo si soy comunista meterlo ahí reeducarlo o montarlo en un barco y hacer una isla o coger la isla de la juventud para los comunistas no sé ¿qué tú piensas que tú estás muy lejos de la verdad? ¿y qué tú piensas que tú estás muy lejos de la verdad? esa es la verdad ellos no le interesa ellos lo que asesinarían a toda esa gente los asesinarían a toda esa gente ellos pueden decir la isla de la juventud la vendemos o me la cojo para mí o para hacer negocio o si no ellos no la quieren vender si la venden se la venden a los yanquis o se la regalan a los yanquis porque ellos son más patiabiertos todavía porque tú le hablas a esa gente la base naval de Guantánamo y te dicen no la base naval de Guantánamo es el único territorio libre de Cuba yo he escuchado esa mierda esa mierda yo la he escuchado de ellos que la base naval de Guantánamo es el único territorio libre de Cuba bueno María Elvira lo dijo María Elvira y el otro y de Avalar lo dijeron pero imagínate María Elvira estudió en las escuelas de Miami lamentablemente mi hija va a estudiar también en las mismas escuelas de María Elvira y capaz que probablemente tú te me dijiste que mi hija saque a como María Elvira Dios mío después hay tanto sudor yo no sé yo no a veces me cuesta tanto trabajo porque tú tienes más paciencia ese Cuba ese Cuba está míralo aquí te voy a subir un momentico antes de cerrar Cuba que tú crees la explicación que te dijo Felipe nada yo lo voy a decir a Felipe que van a haber elecciones libres Felipe y el pueblo va a elegir su presidente viste viste que es tan sencillo como eso esa es la libertad para ti claro que el pueblo elija a su presidente vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo y si eligen por Díaz Canel de nuevo ¿qué tú harías? dice que no fueron libres no, no bueno, hasta ahora es un ejemplo es un ejemplo y eligen a Díaz Canel de nuevo ¿qué tú harías? no, no creo que lo eligen bueno, si se elige Díaz Canel ok, ya voy a aceptarlo pero yo sé que en cuatro o cinco años va a haber otras elecciones tú sabes yo conozco la voz de Cuba yo que voto es por la democracia que haya democracia que haya una elección yo conozco la voz de Cuba aunque él no quiera en la cara yo conozco la voz de Cuba Cuba es un chamaquito Cuba es un chamaquito que salía con la C40 por detrás yo voy a ponerte una foto yo voy a ponerte una foto de quién es Cuba para que dé la cara es un chamaquito de la C40 él es de los C40 loco eso ¿y qué te interesa? a ti que es mi cara o algo eso es lo que te preocupa a ti sé que yo sé quién eres tú yo sé quién eres tú si tú sabes quién yo soy si tú sabes quién yo soy perfecto ven a verme ya ven a verme no, yo sé que tú no puedes yo sé que tú no puedes porque tú vives en México Felipe, Felipe ya, oye Cuba dale, bye caballero el domingo a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana en Coragueo y recuérdense el que pueda colaborar ahí está la plataforma por favor colabore cuídenos nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en Coragueo para pedir por en contra del embargo y las sanciones en contra del pueblo cubano nos vemos Teripón te escucho por el camino dale cuídate mucho oye dejaste esto en vivo finalizo la directa o qué o subo a la gente y sigo hablando con ellos no la cerraste ciérrala voy voy para eso las 9 de la mañana no la cerraste